Luego de alrededor de tres años de que Josefina Reyes vendiera comida a través de pedidos o casa por casa, durante la presente semana logró concretar su sueño de establecer su propio emprendimiento. Tengo mucho tiempo de estar emprendiendo en muchas cosas, pero lo que más me apasiona es la cocina. Me encanta cocinar, el emprendimiento tenía mucho tiempo de querer poner un comedor, pero por una y otra cosa no se podía. Entonces ahorita, aprovechando que mis hijos están de vacaciones, quisimos emprender hoy en día a poner nuestro propio negocio. De vender comida ya por muchos años, siempre, siempre me ha gustado vender comida, siempre he tenido negocio. Yo soy de una isla, siempre la gente que me conoce sabe que siempre me gusta ir a emprender por aquellos lados, pero hoy quiero emprender aquí en la casa, ya no estar saliendo. Este negocio está ubicado sobre la tercera calle oriente del barrio El Centro de la Unión y en el que se ofrecen variedad de platillos. Un menú diferente, vamos a tener sopa de diferente comida, siempre va a haber un platillo diferente cada día. Eso es lo que queremos ofrecer, algo diferente, que no vayan siempre con lo mismo. Ayer hubo carne asada de res y de cerdo, hoy le tenemos sopita de mondongo, pescado y pollo. Le ofrecemos para llevar y para que pueda comer acá, el arrocito, la ensalada, la porción de pollo, la porción de carne, el fresquito, de diferentes formas. Tres dólares por plato. Para quien desee acudir a este lugar, Josefina brindó la dirección de este sitio, al igual que su número de contacto. Lo estamos manejando a tres dólares, incluye un fresco, arroz, ensalada, tortilla. Estamos vendiendo los almuerzos de las diez y media en adelante, barrio El Centro, contigo a la Escuela Celaya, frente al Conan. El número de teléfono es 7582-2737. La emprendedora Reyes espera poder contar con el apoyo de la población para este emprendimiento y que a través de ello pueda crecer su negocio y ser una fuente de empleo para otros. Informo para Noti9, Samuel Robles.